Hola que tal gente, como están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Bruno y en este video les voy a enseñar a como recuperar contactos y llamadas perdidas de su iPhone Si es que por alguna razón su iPhone se les ha estropeado o se han eliminado algunos contactos, algunas llamadas Así que en este video vamos a ver como solucionarlo de una forma super fácil y bien, sin nada mas que decir vamos a comenzar rápidamente con este video Ok gente, en primer lugar esta es la aplicación que vamos a utilizar, se llama MyPhone D-Back Como ustedes pueden ver aquí tenemos diferentes pestañas en las cuales podemos hacer una pues recuperación desde el dispositivo, desde iTunes Igual tenemos un reparador, pero bien, lo que nos interesa es recuperar desde un dispositivo iOS Así que vamos a tener que tener conectado nuestro iPhone y una vez que ya lo tengamos conectado pues obviamente una vez ya estando aquí Vamos a tener que seleccionar lo que queremos recuperar, en este caso el historial de llamadas y contactos De igual forma si tu quieres recuperar notas de voz, notas, fotos, algún otro tipo de archivo lo puedes hacer sin ningún tipo de problema Una vez que le demos en iniciar para recuperar los datos de nuestro dispositivo vamos a tener que esperar algunos minutitos Este procedimiento puede tardar entre 5 a 20, 30 minutos dependiendo toda la información que tu tengas en tu iPhone Así que nosotros únicamente esperamos y bien, una vez que ya esté este proceso terminado nos va a aparecer algo más o menos así Como ustedes pueden ver ya aquí en el programa nos ha lanzado todos los contactos que ha podido recuperar Estos son los contactos que yo tengo en mi dispositivo y que también no tengo en mi dispositivo Que algunos días, algunas semanas los he eliminado Igual el historial de llamadas también aparece aquí si es que ustedes han tenido llamadas frecuentemente Yo la verdad es que no uso mucho llamadas y también aquí ustedes les aparecería el historial de llamadas Para que puedan observar cuáles son las llamadas que han tenido frecuentemente Y ya si ustedes quieren recuperar algún contacto únicamente bastaría con seleccionarlo Y darle en el botón azul que dice recuperar La verdad esta aplicación yo la he utilizado durante ya muchísimo tiempo Y funciona a la perfección, pueden recuperar contactos, llamadas, fotografías, videos, notas de voz Cualquier tipo de archivo que se encuentre en su iPhone y lo hayan borrado Lo pueden recuperar sin ningún tipo de problema Así que bien gente, antes de concluir con este video quiero decirles que toda la información de esta aplicación Va a estar en la descripción de este video y en el primer comentario fijado Para si ustedes la quieren conseguir vayan y lo chequen Así que bien, de mi parte esto sería todo Muchísimas gracias por haber visto este video Si les ha gustado y más que nada les ha servido Ya saben denle like, pónganlo en favoritos o cualquiera de sugerencia Acabo en la caja de comentarios El botón gente, sin nada más que decir Yo me despido, soy Bruno Kisab, recuerda tu canal de Apple en español Y nos vemos en un nuevo próximo video Bye bye